Mientras tanto en otro país centroamericano, en El Salvador, se conmemora el vigésimo quinto aniversario de un brutal atentado terrorista a la sede de la entonces Federación Nacional Sindical de Trabajadores, FENASTRAS, que dejó nueve muertos entre sindicalistas y población civil. Marcha de familiares, trabajadores y luchadores sociales recorren las calles de San Salvador para honrar a nueve sindicalistas asesinados y al menos 25 heridos en un atentado dinamitero en 1989 contra uno de los sindicatos más combativos durante la guerra civil salvadoreña. El recuerdo que debemos de tener de nuestros mártires es con alegría, con aquel énfasis de que esa bandera de lucha cuando ofrendó su vida, el compromiso que nosotros vamos a terminar esa tarea. Les suplico que se organicen... Este video de archivo muestra la indignación de Gerardo Díaz, exsecretario general de FENASTRAS, cuando era trasladado herido a un centro médico posterior al atentado. Hoy, 25 años después, regresa a la sede del sindicato, donde llora por sus compañeros asesinados. Me sentía impotente de poder dar respuesta a ese gobierno que nos estaba asesinando a nuestros compañeros. Y la única forma de poder desahogar mi cólera, mi enojo, mi frustración, era haciendo llamado a la población. En el atentado murió la líder sindical Febe Elizabeth Velázquez, que se volvió un ícono de la lucha. Once días después del crimen se lanzó una de las ofensivas guerrilleras más grandes de la historia salvadoreña, en reconocimiento a los mártires masacrados. Era una mujer líder, una líder sindical, que era la que representaba la mujer que defendía realmente los intereses de la clase trabajadora. En el monumento a la memoria y la verdad, donde se exponen los nombres de los caídos, fueron colocadas ofrendas florales a 25 años del tenedroso atentado, atribuido a los escuadrones de la muerte patrocinados por la Fuerza Armada y el gobierno de la época. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.